Prosiguiendo con el modelado de la pieza eje, se va a proceder a hacer una rosca cosmética, dando todas las indicaciones acerca de este tipo de rosca que se va a utilizar aquí. Entonces aquí se dice es, insertar, anotaciones, rosca cosmética, le toca la arista, pide que toques la arista. El estándar es ansipulgada, tres octavos, que es 0,375, por 24, hasta siguiente. Aquí se ve la anotación de la rosca cosmética. Posteriormente se va a hacer una chaveta. Esa chaveta se va a hacer un croquis, croquis. En este momento se va a proceder a hacer el detalle de la chaveta. En este sentido se va a hacer un diámetro. Un diámetro de 0,5. Estos datos son obtenidos de una tabla. Lo mejor es no ponerlo ahí, sino a otra distancia, la distancia de aquí a aquí. Lo mejor es lo mejor. No, 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 no. Lo mejor es lo mejor. Homero menos. 0,136 se recorta se sale del croquis se ven isométrico y aquí se va a hacer una operación de destruir cortes de este croquis plano medio es 0,125 ahora se va a proceder a hacer este detalle este detalle es un corte croquis croquis en este plano se ve de frente y aquí se va a poder dibujar un rectángulo se lo pone este tipo de rectángulo ahí están las medidas esta distancia es 1.193 1.193 perdón 1,937 1,937 esta distancia de aquí a aquí es 0,375 0,375 esta distancia de aquí a aquí es 0,311 0,135 esta distancia de aquí a esta altura sería 0,311 0,135 0,311 0,311 0,311 0,311 ya podremos hacer eso lo vemos isométrico y ahora en operación destruir corte podemos tomar este croquis y decirle plano medio plano medio le podemos decir una distancia una distancia cualquiera ahí está ahora se van a hacer estos dos agujeros se van a ubicar primero primero se va a hacer un croquis para la ubicación de ellos y después se ponen los dos agujeros correspondientes croquis croquis en este plano se ve de frente se ubican en el medio se ubican aquí se ubica aquí estas son las ubicaciones de ellos a una distancia de aquí a aquí de 0,472 y de aquí a una pulgada sale el croquis se ve en isométrico ahí está hecho simplemente un croquis donde están hechos los dos puntos y luego se va a operaciones asistente de taladro y se va a buscar entonces un taladro roscado tipo ANSI ANSI en pulgada que sea número 4x48 número 4x48 eso le digo aquí ya está definido ANSI número 4x48 y la posición en el croquis en este croquis ya está terminada la pieza eje se guarda encarga y la pieza ya está terminada ya está terminada es como la pieza ya está terminada de una pieza se va a quedar y la pieza y la pieza Gracias.